Novena a la Virgen de Fátima Pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos amigos cristo-videntes al sexto día de la novena de Nuestra Señora del Rosario de Fátima El día de hoy, este día, lo ofrecemos por las vocaciones azordetales y a la vida consagrada Para que el Señor les dé la fortaleza a las personas que sienten el llamado Acto de constricción Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Sexto día Ofrecimiento para todos los días Oh corazón inmaculado, ayúdanos a conquistar la amenaza del mal Que con tanta facilidad echa raíces en los corazones de la gente de hoy Y cuyos efectos inconmesurables ya pesan sobre nuestro mundo moderno Y parecen bloquear los caminos que conducen al futuro Del hambre de la guerra, líbranos señora De la guerra nuclear, de la incalculable autodestrucción De todo tipo de guerra, líbranos señora De los pecados contra la vida humana desde su concepción, líbranos señora Del odio y de la degradación de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos señora De todo tipo de injusticia en la vida de la sociedad Tanto nacional como internacional, líbranos señora De la disposición para pisotear los mandamientos de Dios, líbranos señora De los intentos de sofocar en los corazones humanos La misma verdad de Dios, líbranos señora De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos señora Acepta, oh Madre de Cristo, este grito vertido con todos los sufrimientos de cada ser humano Vertido con los sufrimientos de todas las sociedades Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo vencer todo pecado Los pecados individuales y los pecados del mundo El pecado en todas sus manifestaciones Permite que se revele otra vez en la historia del mundo El infinito poder salvífico de la redención El poder del amor misericordioso Que este poder detenga el mal Que transforme las conciencias Y que tu inmaculado corazón Rebele a todos la luz de la esperanza Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo Madre Santísima En tu tercera aparición con rostro triste Dijiste a los pequeños pastorcitos Sacrificados por los pecadores Y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio Oh Jesús, es por tu amor Por la conversión de los pecadores Y en reparación de los pecados cometidos Contra el Inmaculado Corazón de María Con estas palabras ibas a extender las manos Y revelar el horror del infierno Pero tu corazón materno hizo esta llamada a los niños Y a todos nosotros Debemos orar y sacrificarnos por los pecadores Para que reciban el don de la conversión Y elijan vivir en el reino de Dios Oración y sacrificio son dos armas poderosas Para alcanzar la conversión de las almas Para derrumbar las piedras del corazón humano Transformándolo en un nuevo corazón Más tierno, más puro, más caritativo, más dócil Más cerca de Dios y de sus mandamientos La oración y el sacrificio tienen el poder De transformar nuestro mundo tan árido y frío En un verdadero hogar para la persona humana Te pedimos madre Que de tus manos maternas Y por la intercesión de los pastorcitos Que nosotros como Jacinta Queremos ser la tapa que sella la puerta del infierno Para que nuestros hermanos No vayan a este terrible estado De separación de Dios eternamente Que nos preocupen las almas Su salvación, su destino eterno Que en todos nuestros ambientes Hogares, comunidades Ambientes de trabajo o sociales Nos importe mucho la salvación eterna de todos Que respondamos a esta llamada tan urgente Que hiciste a los niños de orar Y sacrificarse por los pecadores Por los que están lejos de Dios Por los que no conocen su amor Y por lo tanto no viven según sus mandamientos Queremos despertarnos de la indiferencia Y de la frialdad Hacia estos hermanos y su destino eterno Queremos hacer cuanto sea necesario Por la salvación de muchos Y en todo decir siempre Que todo lo hacemos por amor a Jesús Por la conversión de estos hermanos Y en reparación al inmaculado corazón Reparación al amor materno De la Virgen que es tan ofendido Especialmente cuando no aceptamos su maternidad O sus llamadas maternas Que son siempre un remedio seguro Para las enfermedades de nuestro corazón O por los males de nuestro mundo Y de nuestra historia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oración final Oh Dios Cuyo unigénito Con su vida Muerte Y resurrección Nos otorgó el premio De la salvación eterna Te suplicamos Nos concedas que Meditando los misterios Del Santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos los ejemplos Que nos enseñan Y alcancemos el premio Que prometen Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Novena a la Virgen de Fátima Amén 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 Amén